Loco, 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 me traes loco por tu amor Me traes loco por tu amor, me traes loco, me traes loco por tu amor Oye mami yo sé, que ya no me quieres ver Mija no entiendo que hice, pero me dejaste bien triste Tengo que ser fuerte, quieres que me vaya pa' que pare de dolerte Prefieres extrañarme, estar aquí conmigo mami sin poder tocarme Me traes loco por tu amor, me traes loco por tu amor Me traes loco por tu amor, me traes loco por tu amor Me traes loco por tu amor, me traes loco por tu amor Oye me gustaría saber lo que tú estás pensando Te entiendo mija, no te gusta que yo esté viajando Tú piensas que yo soy enfileando, arriesgando Algo más valioso que mi propia vida, yo te amo Pero hago lo que tengo Pa' poder darte la vida que has tenido en tus sueños Y mami, ya que no te tengo Me vuelvo loco sin tu amor, no sabes cuánto me arrepiento Anda, vamos a intentarle Mami, dame otra chance para poder demostrarte Que tú eres importante Y éste conmigo, mami, pa' movernos adelante Me traes loco por tu amor Me traes loco por tu amor Me traes loco Yeah, me traes loco Yeah, me traes loco Me traes loco por tu amor Me traes loco por tu amor Me traes loco Yeah, me traes loco Me traes loco Me traes loco Por tu amor, por tu amor Me traes loco Por tu amor, por tu amor Mensaje tras mensaje Y todavía no me llamas mami no hagas corajes Necesitamos que arreglen nuestros problemas Porque los dos sabemos que vale la pena No lo dejes que se quede así Ándale mami, dame la llamada Porque yo te quiero junto a mi No pierdas la oportunidad de ser amada No lo dejes que se quede así Ándale mami, dame la llamada Porque yo te quiero junto a mi No pierdas la oportunidad de ser amada Me traes loco por tu amor Me traes loco por tu amor Me traes loco ¡Gracias por ver!